El Congreso de la Municipalidad Iván Gruchero, buenas noches Iván Buenas noches para todos, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy en esta ocasión muy especial para nuestra querida localidad de La Tordilla nada más y nada menos que como decía Capi recién el primer raro de La Tordilla por la sexta fecha del campeonato regional sin duda alguna un orgullo muy grande para nosotros y nos halagan todos ustedes con su presencia hoy aquí y vamos rápidamente a presentar a los entrevistados que nos acompañan en el día de hoy de la ciudad de Arroyito tenemos a cuatro pilotos vamos a empezar por el señor Germán Estrumia, fuerte el aplauso para él el señor Víctor Mondino el señor José Sancheto que en segundos va a venir, tuvo una demora pero ya va a estar con nosotros le damos un aplauso también aquí los pilotos locales de nuestra localidad el señor Ryan Signorile y Paulo Signorile fuerte el aplauso para ellos nos acompañan en esta hermosa noche aquí también miembros de la organización del rally fuerte el aplauso para el señor Alfredo Vélez y Alejandro D'Ametto el responsable de servicio Siamer FIA de la Asociación Argentina de Volantes del Rally Marcelo Juárez el señor jefe de bomberos voluntarios de La Tordilla el señor Cristian Campos y como no podría ser de otra manera el representante de nuestra localidad de La Tordilla el señor Intendente Municipal Marcelo Sianza bueno, ahí están todos representados la mesa para que después los medios periodistas que estén acompañándonos gracias a cada uno de ellos gracias al público también que se ha dado cita es una fiesta que por primera vez viene a esta localidad una fiesta que va a tener sus recaudos de trabajo, de seguridad, de acompañamiento de disfrutar la alegría que es ver a estos grandes del automovilismo en esta oportunidad aquí en Tordilla se ha tramado nada más y nada menos que un súper especial un súper fray alrededor de la localidad cosa que en pocos lugares la Federación Cordobesa da la posibilidad para hacer estas cosas tan importantes pero sí, el señor Intendente quería brindarle a su público, a su localidad esa posibilidad por eso es que es mejor que él sea el encargado de dar la bienvenida a todos Marcelo Sianza, buenas noches y para todos estos medios periodísticos y también para el público la bienvenida para ellos bueno, yo en representación de la comunidad de la Tordilla es darle las bienvenidas a todos los presentes a toda la prensa en esta conferencia a los pilotos que están acá a mi derecha que van a participar del rally a todo el personal de la organización y también al personal de seguridad que nos va a brindar el día del rally realmente muy feliz y orgulloso porque tenemos un evento muy importante para desarrollar en estos próximos días en nuestra localidad el primer rally 2019 de la Tordilla y que corresponde, como escucharon en la sexta fecha del rally regional y sostengo que es un evento sumamente importante para todos nosotros porque todos aquellos que les gusten los fierros y los autos y las carreras van a tener la posibilidad de verlos en nuestra localidad muchas gracias a todos por haber llegado agradecerle a todos a todos los pilotos y a la gente de la organización porque le van a sacar de todas las dudas a la prensa bueno, ahí está estaba la palabra el señor Intendente vamos a comenzar a buscar dentro de ellos esta posibilidad ¿qué mejor posibilidad? para que en casa pueden dejarlo mejor un campeonato que está a rojo vivo en las categorías que le corresponde Pablo Sino Ibe Pablo, bienvenidos a esta noche hola, buenas noches si, Capi de verdad que bueno vamos a jugar de local en esta fecha si, venimos punteros pero complicados vamos a tratar de dar lo mejor acá de local bueno, tenés la ventaja que en cierta manera conocés la región conocés tu localidad y tenés un gran navegante que se llama Brian si, la verdad que conocemos bien los caminos pero bueno la carrera como se dice hay que correrla una mínima falla perdés segundos y te das atrás si, con respecto a mi adelante me ha sido rápido bueno, aprovechámoslo a Brian buenas noches Brian bueno, también, ¿no? una posibilidad importantísima para representar tu localidad bueno, buenas noches a todos si, muy contento porque se haga el rally en la tordilla siendo que yo vivo un errorcito pero bueno tengo tengo sangre acá de tordilla la verdad preparado, ¿no? el super prime de aquí a sábado va a tener significado importante para ustedes, ¿no? hay que hacer los deberes primero comenzando en la tarde del día sábado si, el sábado vamos a comenzar ya a la mañana después de la inscripción se va a hacer la hoja de ruta para después a la tarde hacer el super prime que bueno que el piloto va a tener que mover un poquito las muñecas exactamente, ¿no? no te da más el volante Pablo a vos, ¿no? no, no lo tengo permitido no está permitido nunca más me dijo ahora, Pablo aprovechámosle la oportunidad que da tu gente acá cosas que comentamos a través de la radio y muchas veces también de la televisión Pablo, ¿el por qué no le da más el volante a Brian? no, no, no bueno, se lo preste ¿el auto es tuyo? el auto es mío, sí bueno, en Arroyito que veníamos con una con diferencia lo agarró bueno, fue más rápido que fue un poco más rápido pero íbamos por fuera del camino le costaba llevar a estar controlado al autódromo, ¿no? sí, la verdad que sí por ahí lo tenés que frenar un poco pero bueno para que vayas sabiendo y quede claro local soy yo acá es importante bueno, Brian navegante y nada más sí, sí esa salida por el camino que me dijo fue porque el navegante que tenía no me encantó la boca se subió y le tiró es sin ojo es como dice el dicho el auto es mío si no corro yo si no manejo yo no se corre sí, sí pero bueno pero él va muy prolijo y bueno gracias a eso estamos punteros en el campeonato en la categoría RC5 y hay que tratar de aguantar hasta las tres fechas que quedan bueno, la verdad que queda poco y mucho a la vez ¿no? por lo menos un puntaje ¿no? sí, sí pero bueno las tres fechas son largas y correrlas y hay que tratar de terminar todo bien redondito y sumando sin que nos acorte el que viene a segundo bueno es Víctor Mondino otro de los pilotos de la ciudad de Rollito Víctor un año que va de menor a mayor porque en Chañarito ya se pudo llegar bien de mejor manera en la otra competencia lamentablemente mucha aceleración muchas veces equivocaciones humanas ha hecho que tuviste un tombo y lamentablemente quedaste fuera de carrera pero para Chañarito terminaste el auto y estuviste en carrera y ahora venís aquí a Tordilla a mostrar justamente tu poderío hola, buenas noches sí venimos con una carrera linda de Chañarito lindos caminos muy rápidos muy técnicos y bueno venimos ahora con muchas expectativas a la Tordilla porque ya el auto está bastante en condiciones pero te voy a aclarar que no siempre los tumbos son culpa mía ¿no? no, no echamos la culpa a alguien más bueno te tiene que navegar y a veces se puede echar la culpa al camino bueno dale te la dejo pasar bueno ahí tenemos también a Germán Estrumia otro de los grandes protagonistas bueno Germán es el único piloto que está navegado por una dama que es justamente su hermana ¿qué tal? buenas noches Miguel sí así es en la vega mi hermana y bueno acá estamos tratando de poner todo a punto ya para la próxima carrera aquí en Tordillo ¿te has visto en alguna competencia que te enojabas porque los periodísticos van del lado del navegante a hacer la nota y no del lado tuyo ¿será porque tu hermana está linda? no sé eso lo deberías decir a prensa puede ser puede ser bueno Germán contame un poquito cómo te venís preparando para esta carrera y mira en este momento estamos con el auto trabajándolo todavía no lo hemos podido probar tuvimos bueno la mala fortuna de romper motor faltando muy poquitos metros para terminar y bueno ahora justamente estamos trabajando ya para colocarlo y ver en el transcurso de la semana cómo podemos llegar a la carrera bueno yo creo que se presenta un fin de semana que va a ser importantísimo para ustedes también porque estamos a 20 kilómetros pero hacemos cuenta que estamos en casa ¿no? totalmente totalmente es un placer llegar acá a la localidad de Tordilla y bueno en caso mío tengo una deuda pendiente con lo que me pasó en Chaniarito y vengo vengo por todos muy bien queremos aprovechar la oportunidad al público a los periodistas que están acompañándonos está como a venir a compartir con los amigos Juan Anoleto otro de los pilotos que va a estar presente el fin de semana un aplauso para él porque es uno de los grandes que estábamos con él muchas gracias a todos la verdad que muy contento de estar acá en la localidad de China acompañándonos Marcelo a Pablo compañeros de la categoría a Brian y bueno muy contento que podamos tener este rally tan cerquita y que sin duda va a dejar mucho que desear con los caminos que realmente esta zona es muy linda yo soy el único uno de los pocos pilotos que no se enoja cuando hay algunos accidentes en el camino de lo que se recorre ustedes que nunca dice nada y si se dan mal los caminos es mal para todos así siempre pensás y si la verdad hay que ser tranquilo en esto por el tema de que un error que genere uno es como decía Pablo que podáis ir atrás y recuperarlo en un rally es muy difícil muchas gracias por estar presente por favor gracias a ustedes por la invitación y un gusto uno de los responsables ahora si de lo que es la conducción de este campeonato de hace muchísimos años Alfredo Vélez bienvenido a Tordilla uno de los conductores de este campeonato junto con el señor Alejandro Adameto contento de que Tordilla te haya dado el ok para esta fecha buenas noches a todos bueno primero tengo que hacer una aclaración yo ya me estoy retirando y mi lugar está Hernán Alfredo Vélez que no ha podido venir por cuestiones de trabajo así que hoy estoy haciendo las veces de R.M. para para traerlo Alejandro Adameto así que yo estoy ya retirándome un poquito de esto y tratando de apuntarlos en el camino que les toca a ellos así que eh sí contento de de poder estar en la Tordilla en un pueblo que nos ha atendido muy bien desde que nosotros llegamos acá el señor intendente ha sido muy amable con con toda la organización que hemos venido yo siempre vengo de chofer así que eh si no queda caro duro estoy hablando y bueno vos me hiciste hablar ahora eh hemos recorrido los caminos porque todavía no me puedo retirar del todo estoy haciendo algunas consultas que eh que estos chicos nuevos están iniciando hacer en este camino así que vale hacer esta aclaración por el momento estamos eh contentos por haber venido acá a la Tordilla hemos recorrido hoy nuevamente eh los caminos eh super especial que va a ser la atracción de de esta fecha en en el centro prácticamente en el centro de la Tordilla así que eh bueno esperando ya que falte un poquito falta un poquito días para para el inicio de esta así que eh ya Alejandro le va a dar un poquito más de de detalles bueno Alejandro bienvenidos un año que comenzó de la mitad para adelante pero que tiene buena buena posibilidad no la predisposición de los pilotos de volver a este campeonato que ve quizás perder un poquito eh el renglón no del camino y que ahora se viene nuevamente a buscar las posibilidades y que aquí en Tordilla va a haber muchos autos que ya han hecho su prescripción si buenas noches eh así como dice Alfredo eh hay que reconocer 17 años fue él la cabeza del Rally Regional eh ahora tenemos la posta de la carrera de Cisaca de Cheñarito eh yo y Hernán eh así que una responsabilidad grande eh si hemos ido sumando autos eh gracias a Dios hasta hace un ratito estuve consultando la página todo tenemos 45 autos inscritos y hay posibilidad que ojalá que vamos a llegar a los 50 y si nos pasamos mejor todavía muy bien muchísimas gracias eh Marcelo Juárez responsable de la seguridad eh se viene a esta localidad de Tordilla estuvieron recorriendo quizás después los medios te irán a preguntar pero contento de estar aquí eh bueno buenas noches Capi buenas noches a todos a la gente de acá del pueblo a la autoridad y todo eh si es o sea para nosotros no es otro rally más sino que trabajamos siempre como quien dice entre comillas desde cero en todos los rallies para poder apuntalar fundamentalmente todos los aspectos que conciernen a la seguridad fundamentalmente lo que es piloto y navegante sin dejar de lado los aspectos de los sectores de riesgo donde se puede ubicar el público nada más nuestro objetivo al igual que la organización y todo es minimizar todos los riesgos posibles primero de la persona tanto del espectador como de los participantes en este caso los pilotos y navegantes si nosotros logramos esos objetivos en materia de lo que es trabajo conjunto lo que es la prevención obviamente vamos a tener el éxito entre comillas de lo que se dice un buen rally muchas gracias bueno Cristian Campos jefe de bomberos y además el responsable de que toda esta gran fiesta deportiva se avecine justamente de la mano del señor intendente y también la gente que te acompaña Cristian gracias por recibirnos buenas noches a todos es un es una alegría enorme haber recibido toda esta cantidad linda de gente en esta conferencia de prensa que se organizó para presentar un poco este espectáculo que por primera vez como decía Marcelo se va a hacer acá en nuestra localidad que es todo nuevo desde el espectáculo que van a brindar los autos el día sábado y domingo hasta la organización que como decía Marcelo recién se organizó de cero estamos trabajando para que todo sea una fiesta que sea lo más prolijo posible y que disfrutemos y no tengamos que pasar ningún mal rato por supuesto que no gracias recién llegado José Sanchetto otro de los pilotos que estaban presentes para este fin de semana José bienvenidos a esta conferencia y bueno gracias por estar presente hola buenas noches si muy contento por la invitación gracias a todos bueno vamos a esperar al correr el rarí este un espectáculo lindo y bueno más acá cerca del pueblo nuestro José tenés un auto rápido sos un piloto rápido las exigencias siempre están a la orden del día pero quizás muchas veces vos tenés dentro de tus cualidades de querer usar un poquito más el acelerador y muchas veces el motor es como que no se acompaña con vos y muchas veces te dejó de la vera en el camino cuando estaba haciendo un gran trabajo en el recorrido si realmente por ahí soy muy apresurado quiero llegar a la punta pero no es fácil y por ahí anda ligero seguro que alguna de ellos los cometo gracias por estar no por favor bueno esta la presentación de la mesa va a estar a contar que ok 95.5 radio Arroyito va a estar transmitiendo en vivo desde el día sábado todo lo que va a acontecer con los Super Prime la rampa y el domingo la competencia y la rampa también de premiación para los pilotos y el día viernes anterior el día 4 estaremos aquí directamente en esta localidad con la programación directa de acelerando y algo más para todos los pilotos que ya van a estar presentes para esta gran fiesta ahora sí invitemos a los periodistas que quieran hacer alguna pregunta en especial queremos agradecerlo a Fernando Videla otro de los grandes que tenemos del profesionalismo deportivo buenas noches a todos los periodistas y gracias por estar bien bueno a continuación damas y caballeros queda abierta la conferencia para todo tipo de preguntas por favor le pedimos que antes de preguntar levante la mano si le alcanzará el micrófono diga el nombre completo medio que representa o institución en este caso muchas gracias 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 buenas noches Roberto Bazzi de OKFM y lo que haré es preguntarle a ustedes que almorzaron hoy porque preguntó todo el capítulo no no lo mío fue una presentación usted tiene que ser preguntado claro bueno bueno hay dos preguntas una para el intendente Marcelo eh cómo cómo se decidieron a darle a a Tordilla y a la zona la oportunidad de ver un acontecimiento deportivo mecánico como es el rally regional ¿cuál fue el motivo de la decisión? bueno desde que estoy en el municipio eh siempre que llegue alguien con alguna inquietud las puertas del municipio están abiertas y si es de cultura el tema del deporte o de lo que fuese siempre lo atendemos y en esta oportunidad fue Pablo Signori con Cristian Campo a pidieron un día hablar con el intendente y ellos plantearon esta posibilidad si había la posibilidad de hacer una de las carreras de rally de la región en en nuestra localidad y yo le dije automáticamente que sí que que contaran con nosotros y vamos a ver todo lo que es tema de presupuestos para para ver si estamos a la altura para digamos como municipio para organizar un evento así y bueno y metimos para adelante ¿cuál es la sensación que tienen hasta este momento de la repercusión que puede tener en la en la localidad? cualquiera puede contestarlo señorín también te toca por decir bueno bueno la sensación es que vamos a nos parece que salvo que tengamos un mal tiempo pero lo contrario vamos a tener mucha gente porque así ya lo hemos visto en una localidad vecina que en el último rally hubo muchísima gente y y es una época del año agradable porque es en plena primavera y nos parece que como es aparte la primera vez estamos muy cerca de la ciudad de Arroyito y la localidad vecina tiene mucho fanático de los fierros que se van a llegar seguramente por eso nuestras expectativas son muy buenas y esperemos poder cumplir y atender a todo el público como corresponde además que es un evento gratuito y libre para todos bueno me queda una para Alfredo para Alejandro puede ser comenzó Arroyito después los chañaritos ahora la Tordilla qué importancia le dan a ustedes a esta región dentro del calendario del Rey de la Tordilla sí nosotros contentos porque después de Arroyito se suman otras localidades como Chañarito y ahora la Tordilla hay buenas expectativas también para el año que viene para la zona así que contentos porque también el ya no tiene que tener el rally así que nosotros estamos dispuestos a ofrecer que el rally regional vaya por toda la región de Córdoba y a donde los piden nosotros vamos a estar presentes con el rally regional y con los pilotos que tenemos nosotros que bastante representativos a cada localidad tenemos campeón al FM Libre una consulta ¿qué cantidad de pilotos tienen ustedes actualmente recorriendo a las distintas localidades del interior de la provincia? este año ha sido por cuestiones económicas posiblemente ha sido un número bastante bajo pero estamos empezando a repuntar de 37 autos ya ahora tenemos 45 a llegar a 50 autos yo calculo que la expectativa nuestra empezamos de a poquito el año y estamos subiendo y yo calculo que a fin de año vamos a tener un buen parque de automotor en el rally regional ¿y qué cantidad de representantes por allí estarían figurando más dependiendo de la zona o de las regiones ¿qué regiones están más representadas en el rally? no, vos sabés que en el rally regional gracias a Dios los pilotos son muy fieles al rally regional los chicos que están todos acá vienen desde el principio de año acompañándonos y sí se van sumando por ejemplo en esta fecha es el sumo piloto de San Francisco ahí por ejemplo los han confirmado que va a venir pilotos invitados también así que yo calculo que es una buena expectativa y bueno y cada día nosotros estamos apostando más al rally regional y bueno y se ven los resultados de a poquito carrera tras carrera ¿de qué manera se prepara el dispositivo de seguridad? para este certamen bueno lo que respecta a la seguridad específicamente compete a lo que es la policía de la provincia del gobierno de Córdoba en lo que es materia de prevención respecto a lo que es el público el corte de ruta camino etcétera que normalmente se hace en tarea mixta con la municipalidad con el agente de la dirección de tránsito y paralelamente siempre en cada localidad donde nosotros nos dirigimos a crear el esquema de sanidad y seguridad trabajamos mancomunadamente siempre con la gente como en este caso con la gente de bomberos voluntarios donde el aporte es fundamental en el sentido realmente de lo que respecta no solo lo que es materia si bien el CEPROCOR las exigencias reglamentarias ilegales exige bomberos para lo que es prevención de incendio forestal y más en esta época donde hay poco por todos lados para nosotros bomberos no solo cumple esa función sino que es un apoyo fundamental para nosotros en lo que respecta a lo que es rescate vehicular pesado ya sea con equipo de corte y todo lo que es asistencia rápida gracias a Dios ustedes acá en la zona tienen el 172 172 un cuartel mayor de su experiencia en laboral en todo sentido muy profesional tienen un excelente equipamiento para dar cualquier tipo de respuesta que eso a nosotros nos da también la tranquilidad de poder desplegar todo lo que compete a la seguridad fundamentalmente la tarea nuestra de acuerdo a las directrices y protocolos de la FIA de la Federación Internacional compete exclusivamente a la sanidad o la asistencia médico-phospitalaria tanto para el piloto y navegante la asistencia en un caso de accidentes rales más allá de eso nosotros siempre englobamos en el esquema o hermanamos todo lo que es competencia seguridad y sanidad en un solo aspecto porque en la situación del incidente y posteriormente del accidente trabajamos en materia conjunta y es fundamental entre cordilleras a ver siempre el mismo idioma para poder en el menor tiempo posible dar la mejor respuesta y con la mejor calidad hoy por hoy el rally este tiene una excelente puntuación en el sentido de lo que es la seguridad estamos trabajando ya en otros eventos con una antelación el esquema de seguridad y sanidad ya fue aprobado y ya fue presentado si el rally larga mañana estamos en condiciones de poder brindar y la tranquilidad tanto para el público como para los competidores ¿cuántos kilómetros del recorrido tienen? en total de todas las pruebas son 58 kilómetros de competencia antes de yo seguir hablando lo que más voy a recalcar es que toda la gente le dé atención a la policía los tramos van a estar cerrados una hora antes de que se largue la competencia una vez que estén adentro de los tramos no se puede mover la gente nosotros hacemos hincapié con los camionetas de seguridad que no se muevan porque si bien el rally cuando se larga a las 9.03 el primer tramo es dinámico y no para nunca o sea que los dos tramos van a estar los autos en competición entonces tiene que hacer caso a la policía tanto la gente local como la gente que viene a acompañar a los pilotos y todo eso eso es lo que más recalcamos nosotros en las cuestiones de seguridad ¿no es cierto? y lo demás es nosotros tenemos las camionetas de rescate tanto Marcelo todas las camionetas de seguridad entonces está todo bien aceptado para que salga todo prolígito así que eso es lo que más recalcamos que una vez que está cerrado los tramos la gente quede en el tramo y se va cansando de ver autos porque es dinámico y no para en todo el día van a estar viendo autos recorriendo el camino buenas noches soy Cristian Villarreal y represento a la FM de nuestra localidad de La Tordilla 96.9 bueno nuestra pregunta es para quienes organizan el rally si bien cada rally los tramos tienen su atractivo en este sector de la FM se realiza en nuestra localidad de La Tordilla trazado por el camino de tierra ¿cómo localificarían ustedes? ¿bueno? ¿muy bueno? no son caminos uno ve un rally y dice ya no pero son caminos muy técnicos los chicos los pilotos pueden decirlo más finitos pero si son lindos caminos tienen un super especial envidiable son dos kilómetros de manejo que hay los pilotos se van a poder lucir y los tramos están muy lindos un poquito de tierra en suspensión puede haber el tramo uno pero el tramo dos está excelente han dicho que van pero nos dijo un poquito lluvia si llueve va a estar hermoso así que no el llano es lo mismo que la montaña es muy técnico hay que saber frenar doblar muchas cosas son lindos rally tanto la montaña como el llano Fernando Videla para arroyitocidad.net viste lo alto que nos dejó yo pensaba que no pero bueno esta pregunta está dirigida a Germán a Víctor y a José el hecho de lo que se está generando en materia de las fechas a nivel regional la expectativa que genera todo el movimiento que tiene épocas difíciles lo han planteado la mayoría porque son difíciles y sabemos lo que es o por ahí no sé si sabemos de lleno los periodistas pero conocemos gran parte el sacrificio que es montar una máquina poner un auto en competencia por eso digo todo esto que genera la expectativa la región como lo analizan ustedes porque los lugares que han nombrado los últimos lugares ha tenido éxito y sabemos que de la mano del éxito ustedes son los protagonistas como también los organizadores en este caso el señor intendente que trae la competencia que son los que se juegan digo por ahí la parada cuando hay que montar un espectáculo porque también de eso hay que hablar pero ¿cómo analizan ustedes todo esto que está pasando a pesar de todo lo que nombrábamos el hecho del éxito que tiene en cada lugar que le toca bueno yo creo que esto principalmente es la pasión de cada uno cada piloto poner el auto en pista como bien dice eso es lo que genera la cantidad de auto que viene y el sacrificio que hacemos nosotros personalmente y gracias a la familia que te apoyen el 100% de los casos a los sponsors que nos dan la mano para poder alistar los autos y tenerlos porque es un costo bastante alto y acá hacerlo acá en la zona y genera expectativa muy linda en el caso porque tenés todos los conocidos familia y todo eso te hace subir la adrenalina más aún estando dentro del auto no sé José si quiere agregar algo gracias bueno ¿cómo te va? buenas noches perdón si comparto totalmente lo que dice Víctor es un sacrificio enorme no solo en lo económico sino en los tiempos en la familia que te tiene que apoyar si no no vas a ir muy lejos pero bueno es un sacrificio grande poner el auto estar en condiciones y bueno es un gusto es un gusto y siempre a disposición para poder correr cuando se dieron estas carreras acá en Arroyito en Chañarite y bueno ahora en Tordilla más todavía la presión se siente un poquito más como que te da muchas más ganas de correr pero bueno preparándonos para todo eso ¿hay una pregunta más? ¿hay alguien del público que quiere preguntar algo? ¿a los pilotos? ¿o a los dirigentes? ¿hay alguien que quiere preguntar algo? y de todas las posibilidades ¿hay alguno? no una sola teniendo en cuenta decía un poco recién Fernando la situación económica pero ¿cuáles son las fechas que tienen previstas para el futuro y si han digamos cubierto las expectativas en este año 2019 con respecto a a la cantidad de fechas que venían realizando años anteriores? sí la expectativa todo pasa por la parte económica gracias a Dios nosotros vamos a terminar el campeonato con las fechas previstas todas las fechas que tenemos previstas hemos tenido comunicaciones con algunos municipios porque esto se va contagiando de una municipalidad a otra cuando llega es como un ejemplo llega un circo a una zona es lo mismo esto es lo mismo nosotros viene atrás de nosotros también hay un montón de familias que nos acompañan todos los pilotos llegan con toda su familia por detrás con su colectivo con su equipo es un atractivo grande en cada lugar que vamos y así se van sumando municipalidades y gracias a Dios hemos tenido comunicaciones ya para el año que viene y se van agregando y nosotros vamos tomando nota y yo calculo que el 2020 va a ser un excelente año para el Rally Regional y estamos poniéndole todas las fichas para terminar el 2019 lo más alto posible para empezar un 2020 con todo un campeonato completo y bien dirigido a todas las localidades que quieran y el Rally Regional está dispuesto a estar así que esas son las preparativas que hay para este año y el año que viene bien cierro en este caso para nosotros para nuestro medio hablar del apellido señor Iles significa hablar de fútbol de fútbol de fierros y de fierros porque así como tienen el apellido bien ganado por el termo del fútbol también lo tienen ganado por ustedes en lo que están haciendo en la actualidad y por quienes han venido haciéndolo ¿cómo se lleva todo eso? digo porque por ahí para ustedes también lo que planteaba recién de jugar de local ¿no? de sentirse que van a ser locales y con lo que todo eso lo que genera sí la verdad como decía recién y bueno es una es algo muy lindo correr acá de local los caminos que uno no conoce pero bueno aquí está el tranquilo y sí bueno estamos haciendo lo que nos gusta y bueno yo en mi caso para el fútbol estoy viejo para esto todavía me quedan un par de años ¿eh? ¿les merecura bien? bueno sí lo señor que me quedó desde el nombrado por el fútbol pero bueno nosotros estamos cambiando un poco ya para el automovilismo ya de de mi viejo que lo hacía en el automovilismo después ahí yo y bueno ahora lo llamamos con Pablo que le gustaba y bueno que sigue por este camino que es muy lindo y muy sano ¿alguien más quiere preguntar algo? yo le voy a hacer una pregunta a José Sanchetto ¿es el mismo casco usado para la carrera? el mismo muy bien falta el internet un poquito un poquito que vos te está preparando ya que llegaste el último bueno pregunta si es el casco que usaba para la carrera el mismo por ahí lo uso lo doy vueltas llaves bueno alguien que quiere hacer esta pregunta en la noche de hoy queremos agradecer a todos bueno Cristian Capi si me dejas puedo hacer la última más preguntas ¿te la pienso? más preguntas vamos no la mía para cerrar más o menos bueno me va a dirigir a Pablo o a Marcelo cualquiera de los dos bueno para toda la gente que hoy a lo mejor no pudo ver en el que seguro está escuchando la transmisión de nuestra radio oficial de OKFM 95.5 ¿qué mensaje de invitación o qué pueden decir a ustedes para la gente para invitarlo de alguna forma hacerle dar a conocer que venga a disfrutar de este evento tan importante para nuestra notaria gracias la verdad que sí bueno yo le diría de mi parte porque uno va arriba en el auto y me gusta que se lleguen que se lleguen más de todo el sábado porque el sábado es lo que te deja pendiente para el domingo y es lo que te emociona y más que es el super especial en el pueblo que se va a poder apreciar bien porque es en las cuadras afuera que se lleguen a ver y bueno donde se organizó una alargada del segundo tramo a la orilla de la ruta para que puedan apreciar la gente lo que es una alargada también de un tramo largo la verdad que es muy lindo es muy lindo y que se lleguen y vean va a ser algo es un espectáculo muy lindo marcelo si bueno de todas maneras por todos los medios está la publicidad y todos aportando de la localidad para que pueda desarrollarse un evento un buen evento de esta característica y y por eso y bueno y invitar a todos a todos los vecinos de la localidad que van a tener la oportunidad de ver un rally en directo y y a todos los figuerreros como dijimos desde el comienzo de las de toda la región y de la provincia que puedan llegar hacia nuestra localidad el día sábado y domingo de la semana que viene bueno y